A fines del mes de enero, en este 2024, tal como ustedes comentaron, se realizó el primer implante de un chip del tamaño de una moneda mediante una implementación quirúrgica con electrodos en la corteza motora del cerebro que le permitía a un paciente controlar un cursor en una pantalla con la mente, a un paciente con ciertas discapacidades a la hora de poder, capacidades a nivel físico, ¿no? Entonces acá vemos un claro impacto de la inteligencia artificial en los seres humanos en mejorar la capacidad cognitiva, física y sensorial. Y si empezamos a pensar en la escalabilidad de esto, imaginemos poder controlar dispositivos con la mente y vemos cómo esta tecnología puede empezar a impactar abruptamente en la forma en la cual los seres humanos nos vinculamos con la tecnología. Claro, por ahí va mi segunda pregunta, porque bueno, es un claro ejemplo de un hito en el campo de la medicina, también en la ingeniería biomédica, pero como todo, por supuesto, tendrá sus ventajas y sus desventajas, ¿no es así, Joan? Sin lugar a dudas, todas las tecnologías emergentes y las tecnologías exponenciales traen consigo aparejados muchos riesgos éticos, muchas preocupaciones y debates y muchas polémicas, ¿no? Estamos viendo debates en términos de lo que es la privacidad, lo que es el control mental, lo que es la desigualdad, quién va a tener acceso a este tipo de tecnología, en qué parte del mundo, y también de impacto psicológico, ¿no? Cuánta dependencia tecnológica estamos generando, cómo estamos de alguna forma despersonalizando a estos pacientes, y un poco también pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Con esta dependencia tan grande que le cedemos a la tecnología y cómo esto nos impacta a nosotros en nuestros vínculos en el trabajo, etc. Me preguntaría, ¿hay que tenerle miedo a todo esto que nos dices o no? Para mí no hay que tenerle miedo. Toda tecnología emergente viene a reformular paradigmas de nuestra vida cotidiana. Muchos paradigmas son paradigmas conservadores y traen aparejados muchos miedos, por un lado, y muchas oportunidades, porque estamos de alguna forma formados de una forma determinada, estamos acostumbrados a hacer las cosas de una cierta forma. La tecnología viene esto a cambiarlo, a cambiar la forma de pensar. Tenemos que entender que no podemos tapar el sol con la mano y empezar a verlo esto de forma crítica, entendiendo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Hoy en día los meses parecen eternidades y cada semana parece que hay un enorme avance tecnológico que nos va a cambiar abruptamente la vida cotidiana. El miedo es algo normal, no tenemos que tener miedo, tenemos que entender que esto forma parte de las reglas del siglo XXI que nos toca convivir y agregar valor. Yo te lo preguntaba porque, por supuesto, como esta investigación, por supuesto, que abre un paso importantísimo en el campo de la medicina, por supuesto, y otras cosas más vinculadas a la inteligencia artificial, pues existe esa preocupación en cuanto a transparencia, en cuanto a calidad de lo que nos estamos enfrentando y muchas cosas más. Por eso te lo preguntaba. Sin lugar a dudas, la verdad es que estamos desde el año pasado, desde principios del 20 a 23, estamos en un año donde el debate tecnológico se viene acentuando, están, de alguna forma está dividido por aquellas personas o aquellos empresarios que buscan la aceleración constante y aquellos que buscan la desaceleración, muchas veces más las entidades políticas o más los gobiernos que buscan desacelerar el cambio, versus los empresarios tecnológicos como Sam Altman, uno de los founders de OpenAI, que buscan que todo esto crezca en ritmos exponenciales. Y en el medio de nosotros estamos los humanos, estamos los usuarios de todo esto y los partícipes de toda esta revolución digital y tecnológica. Tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que verlo otra vez de forma crítica. No podemos, hoy en día el debate de fondo no es un debate tecnológico, sino es un debate humano, sino es qué postura tomamos nosotros frente a todo esto, porque podemos decidir tomar una postura pasiva y ver todo esto pasar, o una postura proactiva y empezar a tomar cartas en el asunto y ser responsables con esto, hasta dónde lo usamos, qué dependencia le seguimos dando. Yo creo personalmente que nada en exceso es bueno, nada en la vida en exceso es bueno, porque los extremos no nos permiten dudar, así que tampoco vayamos a una corriente de un solucionismo tecnológico absoluto o una resistencia absoluta. No creo que sea un tema de blancos a negros. Tiempo, Joan, ¿hasta dónde puede llegar esto del chip cerebral en humano? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tú lo dismumbras en un futuro? Rapidito. Yo creo que estamos viviendo una transformación a la hora de pensar nuestra interacción con la tecnología. Yo creo que en los próximos años la tecnología va a eliminar barreras a la hora de su uso. Hoy en día una pantalla táctil representa unas barreras para cierta generación. Hoy en día un teclado y un mouse representan ciertas barreras. Entonces estamos yendo a tecnologías mucho más orgánicas. Hemos visto cómo en las últimas semanas también vemos personas con cascos, con headsets de realidad mixta también caminando por la calle. Estamos viviendo una etapa, un momento de transición, una fase de aprendizaje donde estamos viendo una transformación a la hora de interactuar con tecnología. Hoy en día esto nos produce, a muchos le produce mucho miedo, a muchos le produce oportunidades. Estamos en una fase de transición. Yo creo que esto quizás para la próxima generación va a ser algo completamente natural, lo que a nosotros hoy en día nos asombra o nos causa una impresión muy grande. ¡Suscríbete al canal!